Hola, buenas, bueno, hoy buenas tardes, buenos días, ya se están conectando las primeras personas. Vamos a ir, bueno, poco a poco aceptando a todas las personas que están en la sala de espera y mientras tanto, pues bueno, somos súper puntuales, son las 10 en punto, así que vamos a dar unos minutitos para eso, para ir aceptando a todas las personas que van entrando a Zoom y también, bueno, para algún rezagado que se acuerda en el último minuto y que no se, y que tarda un poco más en conectarse, así que vamos a dar unos minutos de cortesía y hoy estamos empezando el segundo día del seminario Mirar, Sentir, Oír y hoy esta es nuestra primera charla y espero que estén todos con mucha energía, que hayan descansado, porque hoy nos espera un día también muy interesante. Y yo como siempre voy a aprovechar, los que ya estuvieron ayer ya lo vieron, que estos primeros minutos son como los comerciales y yo aprovecho para hacer un poco de publicidad sobre la Fundación, sobre Biblioteca Viva y sobre nuestros proyectos, sobre nuestro Instagram sobre todo, porque en las redes sociales y el canal de YouTube, que es donde ahora estamos poniendo todos los contenidos que antes hacíamos en las bibliotecas presencialmente, ahora desde hace un año por motivo de la pandemia, pues estamos haciendo todo online y nada, pero estamos muy ilusionados y le ponemos mucho cariño, así que por eso yo aprovecho para invitarlos a todos a que nos sigan en las redes y que compartan los contenidos si les gusta y hoy, bueno ya ayer les hablé de todas las cosas que tenemos en las redes, todos los talleres, tutoriales, tenemos no sé, también recomendaciones, aparte de todo lo literario, tenemos recomendaciones musicales, recomendaciones de documentales, una sección de arte maravillosa que acabamos de empezar, que es preciosa y que todos los meses recomendamos a un artista y también tenemos una sección que es sobre inclusión, que empezamos a hacer en enero y aprovecho hoy pues para darle un poco de publicidad y estamos muy contentos, se llama La vida de Quique y ahí cada mes publicamos tenemos un vídeo sobre Quique, que es un niño que es fantástico el niño, tiene una discapacidad y entonces en estos vídeos nos va contando un poco, bueno él no porque tiene tres años, pero vamos conociendo en estos vídeos un poco más sobre su vida y cómo es vivir con discapacidad y nada, así que les invito a seguir esa sección que además nos tiene muy contentos porque, bueno yo hago esa sección de hoy porque Quique es mi hijo, así que bueno ya se lo digo para que cuando vayan a verlo no digan, ah mira es esta, por eso hablaba, bueno no, yo hablo de esa sección porque de verdad que nos viene muy ilusionados por todos los mensajes de cariño que nos llegan, pero sobre todo por el interés que está despertando un tema como la discapacidad que no pensábamos que fuese a ser, no sé, de tanto interés y nos llegan muchos mensajes diciendo que agradeciéndonos por explicar cosas y porque afortunadamente la sociedad quiere ser más inclusiva y aún queda mucho por hacer pero se están dando algunos avances y entonces hay muchas personas que quieren saber cómo, queremos saber cómo hacerlo. cómo hacerlo mejor y entonces por eso también hoy, bueno hablo de esta sección también porque el tema de la charla de hoy son narraciones inclusivas para la primera infancia y bueno ya siendo las 10 y 5 voy a terminar los comerciales y voy a empezar con la bienvenida ya oficial a todas las personas que se han conectado. abrimos así oficialmente nuestro segundo día del seminario mirar, sentir, oír, lecturas para la primera infancia, este es el tercer seminario que organiza Biblioteca Viva, el año pasado hicimos otros dos y este es el primero de 2021, lo hemos enmarcado en el festival somos lectores que también organizamos todos los años como Biblioteca Viva y este año todo el festival lo estamos dedicando a la primera infancia, ayer tuvimos tres sesiones muy interesantes que están en Facebook de Biblioteca Viva, esta sesión también está siendo transmitida por Facebook, entonces si alguien tiene algún problema que se desconecta de Zoom o que algo le pasa nos puede estar viendo también en Facebook y esa sesión queda inmediatamente al terminar queda ya grabada, entonces la pueden revisar ahí o más adelante a partir de la semana que viene la subiremos también al canal de Biblioteca Viva de YouTube. Antes de nada quiero agradecer al equipo de Biblioteca Viva por organizar este seminario, a la Fundación La Fuente, a MOL Plaza y a la Ley de Donaciones Culturales. Todos ustedes tienen los micrófonos apagados, lo hacemos así para que no haya distracciones y que Macarena pueda hablar sin distracciones, pero si tienen comentarios, dudas, sugerencias, cualquier cosa, las pueden ir poniendo en el chat, lo estaremos leyendo tanto de Zoom como en Facebook e iremos resolviendo si son dudas sencillas como el nombre de un autor, un libro, lo que sea, lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha y si son preguntas que requieren una respuesta más en profundidad, al final de la ponencia de Macarena yo se las voy a ir leyendo y ella va a ir contestando. Así que también les invito a que puedan ir poniendo todo el tiempo dudas porque la idea de estos seminarios es que haya interacción y compartir los conocimientos por ambos lados, que Macarena nos haga su exposición pero también ustedes después pueden compartir sus experiencias o preguntar todas las dudas que tengan y nada, pues felices de que sea así un poco más interactivo. Y creo que eso ya lo he dicho todo y entonces ya voy a dar paso a presentar a nuestra experta del día de hoy que se llama Macarena López, como ven ahí. Ella es historiadora y diplomada en derechos humanos y políticas públicas para la infancia y también es diplomada en intervención comunitaria. Está muy vinculada al trabajo con la primera infancia, por eso la hemos invitado hoy, ya que actualmente participa en la elaboración de proyectos culturales en Fundación AU y de mediación artística en la compañía artística La Cajita, quienes realizan experiencias de tipo sensorial para primera infancia. Así que si después quieren ver un poco más del trabajo de Macarena, tanto en la Fundación AU, H-A-U, o en la cajita, pueden seguirlos en Instagram y verán las cosas maravillosas que están haciendo en esas dos fundaciones, colectivos, digamos. Y bueno, Macarena además ha sido subdirectora de Biblioteca Viva de Gaña muchos años y una excelente subdirectora que ha desarrollado muchísimos proyectos culturales en la biblioteca y entre todos los proyectos que ella ha desarrollado está el proyecto de las guaguatecas, que es un proyecto que hacemos en todas las sedes de biblioteca y Macarena lo ha hecho en la sede de Gaña. Así que tiene mucha experiencia en los temas, como les digo, de primera infancia, pero también en los temas de derechos humanos e inclusión, por la formación que les comentaba al principio, y además por intereses personales. Y ella ha participado en los dos seminarios anteriores de Biblioteca Viva, en los que hicimos el año pasado, con temas también sobre derechos humanos e inclusión, así que también si les interesa este tema pueden buscar los videos en el canal de YouTube de Biblioteca Viva y ahí pueden profundizar más sobre ese tema. En este caso la hemos invitado para centrarse en la inclusión en la primera infancia. Y entonces ya, sin más preámbulos, pues me despido y les dejo con ella. Muchas gracias, Vanette. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Primero, muchas gracias a la Fundación Biblioteca Viva y a Molplaza por la invitación. Y les quería dar una información. Antes de partir con la charla, yo vengo saliendo del COVID. Estuve con COVID y ya voy como en las dos semanas, entonces de repente me ahogo. Entonces quería que supieran que si de repente paro es simplemente porque me ahogo y me fatigo con mucha facilidad. Así que eso principalmente. Bueno, ahora para partir con la charla, yo efectivamente el año pasado participé en una charla en donde hablé del arte a la literatura como prácticas inclusivas a través de la mediación y nos enfocamos específicamente en personas en situación de discapacidad. Sin embargo, hoy día no quiero enfocarme en eso, sino que quiero enfocarme en la inclusión en todo su aspecto, inclusión de género, de cultura, para personas con discapacidad, etcétera. Y nos vamos a enfocar en ver posibles estrategias y libros que podamos utilizar para la primera infancia. Acá quise partir con esta frase de Loris Malaguzzi, es uno de los promotores de la filosofía educativa de Radio Emilia, en la cual pone el acento que tanto los espacios educativos formales como no formales debiésemos tener espacio para todas y todas y todos, porque no todos somos iguales, sino que somos diferentes, somos diversos y nosotros debiésemos celebrar esa diversidad, porque es una riqueza muy importante que tenemos como sociedad. Loris Malaguzzi creía fervientemente que los niños son seres humanos poderosos llenos de habilidades que les permiten crecer y construir sus propios conocimientos. Entonces la metodología de él se basaba en la observación, en la participación, la contemplación, la escucha activa de los niños y en el respeto de estos espacios y poder documentar las experiencias vividas por niñas, niñas y niñas, en donde los niños en general son vistos como protagonistas y los profesores son vistos como guías, las familias como un espacio fundamental para poder fomentar el aprendizaje. Loris Malaguzzi decía que los niños tienen 100 maneras de expresarse, pero nosotros los adultos tendremos a robarles 99 formas de expresarse. ¿Por qué? Porque los censuramos, porque no les permitimos explorar, no les permitimos la participación activa, entre otras cosas. Les quiero contar una anécdota. Ayer conversaba con una educadora diferencial sobre, por ejemplo, cómo podemos educar en estos momentos desde la virtualidad a niñas que se encuentren en situación de discapacidad. Por ejemplo, cómo podemos respetar sus ritmos, sus formas de aprendizaje y los diferentes actores que influyen en este proceso desde la virtualidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Es un tema súper complejo porque desde la virtualidad no podemos acompañar o no podemos tener estos espacios afectivos que sí nos permite el estar cara a cara con un niño. Entonces hablaba, ella me decía que era súper importante el acompañamiento que le tienen que hacer las familias y la sociedad civil en su conjunto. Porque en general lo que pasa es que pensamos que la escuela es el único espacio donde podemos educar, donde podemos fomentar valores, no, pero es la familia también y la sociedad civil en su conjunto, donde podemos llevar a cabo diferentes prácticas inclusivas. Entonces, acá les quería mostrar qué podemos entender como inclusión. La inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias que exigen que cada uno tenga necesidades y respuestas diferentes y diversas. Por ejemplo, nosotros no podemos enseñar o no podemos tratar de llevar a cabo aprendizaje de la misma forma para una persona que está en situación de discapacidad, por ejemplo, de tipo visual, a una persona que tiene trastorno del espectro autista. Entonces es súper importante que entendamos que cada persona tiene ritmos diferentes y tiene diferentes potencialidades, entonces es necesario que a todas las personas nosotros las formemos, o sea, sean parte de esto y no que permanezca separado de él. Entonces, la inclusión, según la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a las diferentes diversidades de las personas, sus diferencias, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para enriquecernos como sociedad a través de la participación activa, tanto en la educación, en los espacios educativos no formales, en los parques, en las bibliotecas y en diferentes lugares. Entonces, la inclusión aparece como una expresión para poder vivir juntos en un plano de igualdad, pero siempre reconociendo las diferencias. Entonces, esta esencia de la inclusión tiene que ser la dignidad humana y un compromiso por alguien común, atendiendo que nadie se puede quedar fuera. Entonces, acá les quería mostrar otra cita acerca de lo que es la diversidad o que entendemos por diversidad. La diversidad es esta expresión plural de las diferencias, en la cual tenemos que entender que hay otros distintos de mí, otras personas que son diferentes, que yo las reconozco como diferentes, pero tenemos que aceptar estas diferencias a través de la reciprocidad, la complementaridad, y además esta diversidad de aceptar el derecho a cada uno de ser distinto y ejercer ese derecho a poder ser distintos. Por ejemplo, pensando así como muy en la rápida, esta ley que promueve para las personas con discapacidad promueve principios que son como la accesibilidad universal, que hayan diseños universales, poder promover la vida independiente, la autonomía, la participación, el diálogo social. Entonces, es súper importante que nosotros reconozcamos todas estas cosas y hemos acabado herramientas o estrategias que nos permitan reconocer esta diversidad y podamos ser inclusivos. Entonces, para esto yo quería hablar acerca de la narración. ¿Por qué? Porque la narración, ¿qué pasa con la narración? La narración nos permite otorgar espacios, por ejemplo, a través del... O sea, perdón, de nuevo. La narración la vamos a entender como un espacio en el cual nosotros podemos compartir ideas, podemos narrar a través del lenguaje. Y es por medio del lenguaje en el cual nosotros nos expresamos y comunicamos pensamientos. Y a través de este pensamiento que nosotros comunicamos, representamos y construimos realidades. Entonces, es súper importante que por medio de la narración podamos entender el mundo y vayamos construyendo mundos, podamos construir culturas. Si pensamos, por ejemplo, en los prejuicios que existen en torno a los lenguajes inclusivos, a narraciones inclusivas, uno puede pensar que esto viene, ¿no? Que hay una deformación del lenguaje, por ejemplo, el uso de la letra E. Sin embargo, es porque estamos tan acostumbrados a estas como normas, estos entes rígidos, que no nos damos cuenta que el lenguaje y las narraciones van cambiando, van mutando y responden a cambios socio-históricos, culturales, y que las personas representan dicha norma. Entonces, es necesario que abramos estos espacios para la inclusión y comencemos a narrar desde la inclusión. Entonces, la narración se convierte en un importante recurso de la transmisión de información de una persona a otra y se hace especialmente eficaz cuando la utilizamos con los niños, ya que al narrar es donde empezamos a cautivar, empezamos a transmitir conocimientos para generar identidad, para estimular su creatividad, sus pensamientos. Ayer la Carola hablaba muy bien de que efectivamente en los primeros años de vida es donde el niño más aprende o se le estimula el desarrollo cognitivo, afectivo, socio-cultural. Entonces, es importante que nosotros otorguemos estos espacios a través de la narración. Y por qué digo a través de la narración y no específicamente la literatura, porque a través de la narración, por ejemplo, de los gestos, de cómo nos expresamos, también a través de los libros, de las palabras, nosotros vamos otorgando significados y vamos construyendo identidades. Entonces, acá yo les quise poner cuatro preguntas esenciales para que nosotros podamos empezar a situarnos dentro de lo que entendemos como la inclusión. Por ejemplo, qué cosas son las que nosotros narramos a los niños en la primera infancia, o incluso cuando van creciendo, qué cosas narramos, cómo las narramos, de qué manera nosotros nos estamos comunicando, cuándo es que narramos, utilizamos estas narraciones y para qué nosotros estamos narrando. Estamos narrando para los niños, estamos narrando para los profesores, estamos narrando para las familias, para quienes estamos narrando. Entonces, acá son preguntas interesantes que nosotros nos podemos hacer sobre qué, cómo, cuándo y para qué los estamos haciendo. Entonces, acá les quise poner las guaguatecas. ¿Por qué las guaguatecas? Las guaguatecas se vislumbran como un espacio de encuentro en donde se le permite a los niños encontrarse desde un plano de igualdad, desde un plano de igualdad en donde podemos encontrarnos con él, con los libros, donde nos podemos encontrar con los juegos. Hoy día, por ejemplo, en la tarde, ahí van a poder ahondar un poco más en lo que es una guaguateca con Natali Colipi. Y acá yo lo quise colocar, ¿por qué? Porque se supone que el juego es una de las primeras interacciones sociales que tienen los niños. Es una interacción lúdica que nos permite trabajar desde la aceptación, desde un plano de la igualdad, en donde el juego no discrimina. Nosotros podemos comunicarnos a través de gestos, a través de códigos comunes, entonces es necesario que nosotros otorguemos estos espacios a través del juego. Y uno de los espacios que a mí me parece que es súper importante es la guaguateca. Estos espacios que nos permiten poder compartir con otros, desarrollar actividades en un contexto que puede ser natural para niñas, niñas y niñas en la primera infancia. Entonces es en estas experiencias cotidianas donde el concepto del juego cobra especial relevancia para términos de la inclusión, independiente si el niño tiene discapacidad o no, independiente si viene de otro país o no, independiente de su género, el juego no discrimina. El juego nos permite otorgar dinámicas flexibles, nos permite trabajar en un plano de igualdad, nos permite vincularnos desde la efectividad y nos hace más humanos también. Entonces es súper importante que otorgamos estos espacios, por ejemplo, a través de la guaguateca y a través de los libros. Entonces acá yo les quería mostrar, por ejemplo, estas guaguatecas, que son experiencias que yo tuve en Biblioteca Vía Gaña, en donde a través de objetos súper simples, como por ejemplo pueden ser instrumentos musicales, o también de libros, y también a través de juegos, a través de cuentos, estamos todos en un plano de igualdad. Y acá les quise mostrar otra imagen más, donde también podemos ver, por ejemplo, diferentes tipos de libros. También es importante que los niños puedan tocar los libros, que los niños puedan palmar los libros, que los niños los puedan conocer. Y es importante que también acabemos con ese resquemor de que los libros son objetos sagrados, que si bien por mí sí los son, igual es importante que los niños los toquen, que los manoseen. O sea, un libro, por ejemplo, para nosotros era súper enriquecedor, que un libro entre más utilizado fuera, o más manoseado de repente, incluso más sucio, significa que el libro más ha sido utilizado, más los niños lo están viendo. Entonces es una instancia súper importante de poder abrir estos espacios para que los niños puedan compartir con otros, para que puedan tocar, para que puedan palmar, por ejemplo, al medio aparece una imagen de un libro que él toca, toca, Carrusel. Y es un libro que es súper rico de trabajar con cualquier niño, y da lo mismo de donde venga, de su género. Entonces el libro, el juego en sí, nos otorga estos espacios inclusivos, en donde no se discrimina a nadie por cómo es, por quién es, nada. Entonces ahí, bueno, en la tarde ya van a poder ver un poco más el tema de la importancia de la guaguateca, y cómo podemos hacer estos espacios de la guaguateca. Acá yo les quería mostrar también otra forma que nosotros podemos narrar, que es importante que cuando nosotros también estamos narrando, lo hagamos también a través de los gestos, de las gestualidades. Ayer Loreto, en la charla de la importancia de la voz del narrador, nos hablaba de Cuento para los ojos, que es una especie de colectivo, de compañía artística, que ellos hablan, o sea, ellos narran cuentos a través de los gestos, a través de la gestualidad, y está dirigido a la comunidad sorda. Entonces acá les quiero mostrar súper brevemente un video para que ustedes se puedan hacer una idea cómo podemos narrar a través de los gestos, y eso también permite que lleguemos a cabo prácticas inclusivas. Es muy cortito. Me contaron que hace mucho tiempo atrás, las personas siempre estaban enojadas discutiendo un día por la mañana. No pudieron decir ninguna palabra más. De pronto... A, B, C, D, E. Muchas palabras se elevaron hasta el sol, pero la más hermosa de esas palabras, pintada de un color amarillo, fue la palabra... Paz. Bueno, acá como les decía... Ay, perdón. Acá como les decía, está una láctea que hace cuento para los ojos, a quien veíamos es Pablo Abarca, que si está mirando le mando muchos saludos. Y, bueno, es una de las instancias, de las maneras que nosotros podemos expresarnos a través de nuestro cuerpo, a través de la narración. O sea, hay múltiples formas en cómo nosotros podemos narrar. No necesariamente necesitamos, por ejemplo, un libro en la mano para poder narrar una historia. Podemos narrar o expresar a través de los gestos. Por ejemplo, para una persona sorda. También podemos narrar a través del tacto. Para una persona no vidente. Entonces, hay múltiples formas a través de las cuales nosotros podemos narrar y podemos llevar a cabo prácticas inclusivas, ya sea a través de la literatura, a través del arte, a través de la música, la danza, entre otras cosas. Ahora, lo que yo quiero hacer es mostrarles diferentes formatos y diferentes tipos de libros que promueven el tema de la inclusión en sus diferentes formas. Entonces, acá lo primero que les quise mostrar es esta colección, que se llama Colección Niños Sensibles, que esta colección fue publicada por la editorial USAT y es escrito por el psicólogo Pedro Uribe, que tiene una fundación que se llama Ilusión Viril, que la pueden encontrar en Instagram o en Facebook, no estoy segura si tiene Facebook, que ellos promueven espacios educativos y encuentro donde se resignifique la emocionalidad de los niñas. Es un espacio especialmente dirigido a hombres con el fin de derribar expresiones asociadas a lo masculino que nos pueden causar sufrimiento, dolor, y que ejercen el poder de forma violenta y que perjudica la integridad de niñas, mujeres y disidencias. Entonces, bueno, Pedro Uribe hace este trabajo, que es la colección de niños sensibles, que es este primer como trabajo, esta colección dirigida a la primera infancia, en donde son libros que buscan prevenir el tema de la violencia de género y promover masculinidades igualitarios a tempranada. Pedro Uribe en una entrevista señalaba que, en materia de educación y psicología, es importante la importancia de la estimulación cognitiva en la primera infancia, ya que es en estos primeros años donde se dan cuenta de los ecos de género y los discursos que empezamos a internalizar y socializar en una etapa muy primaria, que es la infancia, que es la primera infancia. Entonces, es fundamental que desde el primer momento nosotros lleguemos a cabo prácticas que nos permitan derribar estos estereotipos. No les voy a contar en detalle de qué se trata cada uno de estos libros, para que ojalá los puedan conocer, pero sí les voy a hacer como un breve resumen de lo que trata cada uno para que puedan entender un poco de lo que nos promueve o qué valores nos promueve. Por ejemplo, el libro Franco nos da cuenta de la historia de un niño que es criado por puras mujeres, crece con puras mujeres, y él va observando las vivencias de este círculo de mujeres que los rodea y cómo éstas se relacionan con el mundo laboral, el trabajo doméstico, y así mismo dignifica cómo constantemente está aprendiendo de ellas. Entonces, esta historia nos cuenta que en un episodio de su curso, Franco cuenta la experiencia que evidenció al asistir a una marcha feminista junto a su madre, que es una de las mujeres con las que vive, y lo que sintió al asistir a esta marcha feminista, y los motivos también que convocaban un poco la marcha. Entonces, ahí a partir de eso surgen, como que al principio hay un silencio, y después surgen como opiniones de sus diferentes compañeros que algunos también habían asistido, y empiezan a dar cuenta de qué pasa con las mujeres, que los niños se dan cuenta de todo, se dan cuenta de que existe la violencia machista, que hay una necesidad de manifestarse, de acompañarse, de ser sorora, entonces acá pone en la palestra acerca del tema feminista. Por otra parte, por ejemplo, tenemos la historia de Jean-Luc, que nos narra esta historia de este niño migrante, que conoce a su nuevo curso, que llega a este país extraño, que tiene un idioma diferente, y cómo se enfrenta al rechazo en un primer momento por ser considerado diferente. Entonces nos muestra como los estereotipos que hay en torno al migrante, al extranjero, y las cosas con las cuales tienen que pasar para que nos podamos como integrar. Entonces, finalmente, nos muestra algo que yo les hablaba antes, por ejemplo, a través de la guaguateca, que es a través del juego, como un espacio inclusivo, donde no necesitamos, por ejemplo, comunicarnos, sino que tenemos códigos, podemos expresarnos a través de los gestos, y a través de eso nos invita a celebrar la diversidad, la aceptación, la igualdad. Y por otra parte, bueno, tenemos a Jung, que es un poco más una leyenda, trata de una leyenda mapuche, en donde trabaja un poco el tema de la emocionalidad, de cómo hacernos cargo de nuestras propias emociones, y también tenemos el de Diego, que habla sobre un niño que en el fondo él no se reconoce, o no le gustaba mucho el tema del fútbol, sino que le gustaba hacer otro tipo de actividades, que muchas veces las consideramos como femeninas. Estos libros tienen un formato, acá se los voy a mostrar, no sé, a ver. Son bastante cómodos de trabajar, acá los tenemos, son bastante amplios, entonces son libros que nos permiten trabajar de manera súper didáctica con niños, y son libros que están dirigidos especialmente a la primera infancia. Por otro lado, acá tenemos el libro Mirantes, de Isa Guatanave, es un libro publicado por el sello editorial Libros del Zorro Rojo, es un libro sin palabras, que quizás algunos los consideran un libro que es para personas mucho más grandes, más para adultos, a mí parecer, y en opinión personal, los libros no tienen edad, todo depende de cómo se vayan a mediar. Sin embargo, los libros sin palabras, que por ejemplo ayer nos presentaba la Carola, son libros que efectivamente nos permiten ir construyendo también nuestras propias historias, entonces igual quise mostrarlos, porque es un libro que también nos habla del tema de la migración, que es un tema súper latente, y nos habla, y nos invita a reflexionar en torno a la pérdida, al complejo proceso migratorio al cual se tienen que enfrentar muchas personas que tienen que migrar a veces por obligación, entonces nos habla y nos invita a reflexionar un poco en torno al tema de la muerte, en torno al tema de la muerte, la adversidad, las difíciles condiciones climáticas, alambre, la miseria, es una bella y hermosa reflexión en que se trabaja con una paleta de colores de fondo, que es bastante oscuro si ustedes se fijan, pero que los personajes, que son los diferentes animales, que también como que nos invita a reflexionar acerca de la diversidad, son rostros diversos, son rostros que se iluminan. Bueno, ahí también, por ejemplo, podemos ver esta calavera atrás que podemos entender, quizás no, por ejemplo, esta muerte que los está acompañando, que los está rondando, y podemos ver cómo en el fondo se enfrentan hasta diferente adversidad por el hecho de emigrar. Es un libro que también es bastante cómodo para trabajar, es un libro que es tapadura, y también tiene ilustraciones que son muy bellas, y con la cual podemos recorrer libremente, y podemos ir construyendo nuestros propios significados también. Por otra parte, tenemos el libro Salvaje, de Emily Hughes, también publicado por el sello editorial Libros del Zorro Rojo, y este libro es un libro que a mí parecer es ideal para trabajar con niñas, porque es un libro que nos invita a celebrar esto de ser diferente, de ser diverso. Nos habla un poco sobre el tema de derribar, por ejemplo, los estereotipos, que muchas veces cosas o prácticas que consideramos normales no para todos lo son, entonces nos invita a romper esos estereotipos y celebrar con ellos. Nos habla de la historia de una niña que crece en la selva y que de repente llega un grupo de humanos y cree que hay que domesticarla, entonces esta necesidad de domesticación, que por ejemplo también nos encontramos con estas realidades en la escuela, que necesitamos domesticar, necesitamos normalizar, entonces acá nos muestra cómo ella aprende, por ejemplo, que los pájaros le enseñaron a hablar, que el oso le enseñó a comer, entonces son formas diferentes de ver cómo vamos construyendo nuestras propias identidades y como les decía, nos invita un poco a derribar los estereotipos que tenemos en torno a eso y nos muestran cuando ya la sacan de su espacio, de donde ella estaba creciendo porque creyeron que ahí se iba a educar o se iba a formar mejor y para ella es un momento de desesperación máxima porque es como todo lo hacen mal, hablan mal, comen mal, juegan mal, y ella no entiende nada de lo que está pasando, finalmente la niña se va y nos dice, este libro, una invitación que dice que no se puede tomar algo tan felizmente salvaje y ahí nuevamente celebramos un poco la... o sea, es una celebración hacia la diversidad y a derribar esto de estereotipos. Ahí está con la cual finaliza. También es un libro que es súper cómodo de trabajar, tiene esta paleta de colores con colores así, que si bien es bien recargada la imagen, igual utiliza colores como súper pasteles, que nos invitan un poco a un relato como súper nostálgico, es un libro tapadura que es muy cómodo de trabajar con los niños y de verdad, o sea, yo cuando lo he contado los niños de verdad quedan fascinados con este tipo de relatos porque también como hablábamos, la literatura genera esta identidad, genera estas instancias de construcciones identitarias. Entonces es importante que también a medida que vamos viendo relatos o les vamos otorgando a los niños las posibilidades que nos otorga la literatura, podamos mostrarles libros, historias con los cuales ellos se puedan sentir identificados porque muchas veces estos niños se sienten muy solos o no saben cómo expresar o cómo comunicar de repente cosas que les pasan y de repente a través de los libros es donde podemos encontrar un refugio para trabajar ciertas problemáticas que de repente no sabemos cómo hablar o cómo trabajar, que de repente son temas mucho más complejos. Por otra parte tenemos este libro que es Oliver Boton, es una nena, de Tommy Paola, este es publicado por Calandraca y este libro nos cuenta la historia de un niño que le gustaba hacer, por ejemplo, otro tipo de actividades de las que, por ejemplo, uno dice que son para niños, que a él no le gustaba jugar fútbol ni nada de eso, le gustaba bailar, le gustaba recolectar plantas, le gustaba dibujar, le gustaba hacer otras cosas. Entonces nos muestra esta historia de este niño que Zaf enfrenta al rechazo por ser considerado un niño diferente. Entonces es bien bonito el libro, cómo nos va narrando la historia y nos va contando lo difícil que es enfrentarse a eso cuando eres considerado diferente, cuando eres considerado como raro, que no necesariamente lo eres, sino que es porque es algo que es diferente a ti. Entonces nos va narrando esta historia y cómo finalmente termina siendo aceptado por la familia, porque de hecho en un primer momento nos muestra que el papá así como, ¿por qué no estás jugando fútbol o no estás haciendo deporte? Como una especie de rechazo cargada de estereotipos y de prejuicios y cómo también sus compañeros de colegio lo molestaban por esto, por ser diferente. Entonces es nuevamente una invitación a celebrar la diversidad, que somos todos diferentes y que tenemos que aceptarla, pero es un largo camino que como sociedad aún no lo tenemos resuelto. Entonces bueno, acá muestra un poco como el bullying que sufre y al cual tiene que enfrentarse, pero que finalmente logra vencer y que logran que lo acepten. Por otra parte tenemos el libro Sirenas, que en su título original es Julián es una sirena, acá se lo muestro el título en inglés, Julián es una sirena, es un libro de Jessica Lod, publicado por la editorial Coquinos. Un hermoso libro... Julián acompaña a su abuela como a nadar y nos muestra que están estas mujeres con sus trajes de baño y que para él parecen verdaderas sirenas, que son mujeres preciosas, maravillosas. Entonces nos va narrando esta historia de ser una sirena, quiere ser una sirena más, y nos muestra por ejemplo como con elementos cotidianos que encuentra en su hogar, él tiene este camino de transformación, entonces nos habla cómo aceptar la diversidad, cómo nos vamos transformando, cómo vamos transformando nuestros cuerpos. Entonces, bueno, acá finalmente, que es la última lámina, si no me equivoco, del libro, nos muestra finalmente que la abuela acepta esta transformación que él tiene y le dice vamos a celebrar esta diversidad. Es un libro precioso que nos invita a poner en cuestionamiento, por ejemplo, el tema de la transexualidad, el tema de si se nace o uno se hace, por ejemplo. Entonces es un libro que yo creo que es súper necesario de poder trabajar. Por otra parte, acá les quise colocar dos libros que son súper diferentes uno de otro, pero que ambos son publicados por el mismo autor, que es Brannem Osetik, y ambos son ilustrados por Maya Castelli, que es Mi primer amor, y El país de las bombas, El país de los crados. Mi primer amor es un libro que es una historia de dos niños que forjan una amistad muy pequeños y es una historia de amor de dos niños y que finalmente a las maestras no les gustaba esta amistad que ellos tenían, como este amor que se proclamaban y los separan, entonces haciéndolos sentir que sus emociones no eran correctas. Entonces ahí el libro nos relata que cuando se hace mayor, este niño entiende que no tenían derecho a hacerle eso. Y por otra parte, les quise poner este libro, El país de las bombas y El país de los crados, que es un libro que es súper particular, es un libro que no podemos, o sea, yo no lo encontré en Chile, me costó mucho encontrarlo, y es un libro que nos habla, por ejemplo, la normalización de la violencia, nos habla de cómo se normaliza la violencia, por ejemplo, nos narra esta historia de niños que en vez de jugar, ellos, los niños, crecían aprendiendo a disparar, a matar, y eso era lo normal, y que era parte de los juegos, pero los niños también anhelaban con otro mundo, un mundo mejor, en donde pudiesen, a través de sus sueños, como que eran pesadillas, pudiesen jugar, pudiesen estar libremente, y pudiesen dejar de pelear, o de luchar, o de tener, por ejemplo, pistolas, bombas, y esas cosas. Entonces también nos narra como el anhelo de estar en otra sociedad, una sociedad mejor, y este camino de transformación. Entonces, por eso quise colocar estos dos títulos, porque son libros que cuestan encontrar, mi primer amor yo creo que es mucho más sencillo de encontrar, pero que nos invita a hablar un poco del tema de la superación, o de querer hacer las cosas de una manera diferente, de una manera distinta. Y también es bastante interesante la paleta de colores que utiliza el País de las Bombas, el País de los Prados, porque, por ejemplo, nos muestra estos niños que están aprendiendo como a pelear, que aprenden toda esta situación de guerra, y lo muestra en blanco y negro, y después lo que hace, cuando estos niños finalmente llegan a este otro lugar, que es la que los atormentan sus sueños, que dicen que son como pesadillas, llegan a este otro lugar, y ahí aparece como la paleta de colores, como con la esperanza. Entonces ahí también juega muy bien con los colores. Por otra parte tenemos este libro que es el Cuento Fantasma. El Cuento Fantasma es un libro de Jaime Gamboa y Wen Hu Chen. Es un libro que es bien particular, porque es un libro que es creado para que los niños, para que los niños en sí puedan ver con los ojos de la gente que no puede ver, o sea, que puedan ver a través de los dedos. Entonces que puedan disfrutar a través de los dedos. Es una historia que nos narra la historia de una niña, y los libros, y este encuentro a través del braille, les voy a mostrar un poquito más de imágenes, y nos muestra como, por ejemplo, como hay una niña que finalmente se encuentra con este libro en braille, y como que le da vida a esta historia. Y bueno, también nos narra como en primera persona lo que vivía este libro, y que pensaba que era un libro fantasma, que nadie iba a querer leer jamás. Sin embargo, ¿por qué les quise mostrar este libro también? Porque está este formato, que es una invitación a que podamos ver esta historia con las manos, que podamos descubrirla a través del braille. No obstante, hay una versión, no sé si está por acá, esta que pueden ver, que no tiene ningún relieve, nada. Entonces, es una historia que, claro, como que tiene su riqueza, a mi parecer, si lo podemos palpar, si podemos conocer esta historia a través de los dedos, que es una forma diferente de poder narrarnos historias a las que quizás no estamos acostumbrados, pero no obstante, sacaron esta versión que como que nos invita o nos hace creer que vamos a poder también conocer esta historia a través del tacto, a través de las manos, pero no es así. Entonces, acá tenemos estas dos versiones, una que nos invita a conocer la historia a través de las manos, y la otra que nos invita en un formato el típico, el tradicional, de conocer esta historia, de esta niña que descubre este libro, que necesita ser contado a través de las manos, a través del tacto. Por otra parte, tenemos acá el libro negro de los colores, que es un cuento para ver los colores, también con los ojos cerrados, con las manos, en donde se supone que podemos aprender a tocar, a oler, el sentir, por ejemplo, de lo que es una frutilla, o nos permite como transportarnos a lo que sería el azul del cielo a través de las manos. En esta historia, lo que pretendía Manena era contar cómo Tomás, el protagonista de este libro, percibe los colores. Entonces, según Tomás, el color amarillo es la mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. Entonces, se supone que en cada página se explora un color, y empiezan a surgir diferentes preguntas, por ejemplo, ¿qué son los colores? ¿Los colores siempre se ven, se sienten, los podemos percibir? Muchas veces, cuando les preguntamos a los niños qué son los colores, o por ejemplo, la nube de qué color es, te dice azul, o te puede decir roja, o cómo es la, por ejemplo, la rabia, un sentimiento rojo, o quizás va a ser un color azul, y los niños sienten los colores de maneras diversas. Se relacione mucho con su emocionalidad, entonces este libro igual invita a hacer este cuestionamiento. Acá les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes se puedan hacer como una idea de lo que es, un poco poder percibir a través del tacto, a través de las manos. Y bueno, también tiene el abecedario en braille, este libro. Por otra parte, tenemos este libro que se llama Mil orejas, también de libros del zorro rojo, y también ha sido publicado por la editorial Tragaluz Editores, la autora es Pilar Gutiérrez Llano, y es ilustrado por Samuel Castaño Mesa, y nos habla la historia de que cuando una persona pierde el oído, sus otros sentidos se agudizan, y la experiencia, por ejemplo, de poder ver, oler, tocar, saborear, se convierte en algo distinto a lo que viven las personas oyentes. Entonces, es una invitación a poder conocer los gestos, las vibraciones, la sombra, los olores, las reacciones de los animales, que son cosas que a veces para nosotros pueden pasar desapercibidas porque no les prestamos atención, pero sin embargo, una persona sorda tiene esta potencia de poder percibirlo en toda su forma. Entonces, este libro está inspirado en la curiosidad de saber cómo perciben el mundo las personas sordas. Son cosas que muchas veces nosotros no sabemos cómo pueden percibir el mundo. Entonces, este es un libro que a través de gestos nos logra transmitir la poesía, y nuevas formas de darle significado a las cosas. Es un libro que la autora, ella es una que sorda a los siete años, entonces ella quería transmitir a través de esta poesía lo que significaba ser una persona sorda, y que, como les decía, como uno puede conocer a través, o sea, uno puede percibir a través del tacto, y acá dice, tengo mil orejas diminutas regadas por todas partes, o sea, a través de todos los sentidos. Quizás no necesita los oídos para escuchar, pero puede percibir a través de otra forma. Entonces acá les muestro algunas imágenes como para que se puedan hacer una idea de lo que nos promueve este libro. Bueno, y acá, esta dice yo con sordos no me entiendo, no se refiere a las personas sordas en sí, sino a las personas que, por ejemplo, no quieren oír, o no quieren ver más allá de sus propias narices. Bueno, acá hay otro libro, que es Nueve kilómetros, que quizás es un libro que no es tan, que algunos pueden considerar que no es para primera infancia, pero que de todas maneras quise mostrar, porque es un libro precioso, es muy reciente, publicado por las ediciones caresur, es un libro que es escrito por Claudio Aguilera, y ilustrado por Gabriela Lyon, y es un libro que nos invita a reflexionar, por ejemplo, el tema de la adversidad, de lo que se vive en este mundo rural, y nos muestra la historia de este chico, que tiene que recorrer nueve kilómetros para ir a la escuela, y lo que pasa alrededor de estos nueve kilómetros, y también cómo nos vamos conectando con la naturaleza, y nos muestra también, creo que al final, nos muestra, por ejemplo, lo que puede pasar en nueve kilómetros, o lo que tienen que recorrer, por ejemplo, diferentes niños en nuestros lugares del mundo para llegar a su escuela, entonces también nos pone en la palestra este tema de las distancias, de la adversidad, de lo difícil que de repente son las condiciones climáticas, es un libro, a mi parecer, súper necesario, precioso, y por ejemplo, en la guarda, acá, les voy a mostrar, no sé si pueden apreciar, nos muestra el recorrido que se hace, que hace el niño, y también termina con donde termina, para poder llegar a la escuela, entonces es un libro, a mi parecer, que es súper necesario, porque también nos invita a reflexionar sobre otras condiciones, sobre otro espacio, y a lo que hay que enfrentarse, por ejemplo, para poder llegar a la escuela. Por otra parte, acá tenemos el libro La Raíz, publicado por la editorial P.U.EN, de Fita Fratani, es un libro que es una especie de diccionario etimológico para primera infancia, en la cual nos invita a ver palabras que están en Mapungun, y Aymara y Quechua, y cuál era su uso anterior, y de qué manera lo podemos entender hoy en día. Entonces, por ejemplo, acá quiero que observen, por ejemplo, la palabra Añuñuca. Añuñuca nos da este significado en Quechua, que era una planta espinosa, de flores amarillas, nativa del norte de Chile, y que hoy día el significado es el mismo. Puede cambiar el significado, puede mutar, y nos va mostrando, por ejemplo, dónde puede crecer la Añuñuca, en dónde la podemos encontrar, a través de ilustraciones que a mí me parecen súper bonitas para poder trabajar con los niños. O qué significa, por ejemplo, APA, también nos muestra transportar, llevar o conducir algo, como cuando Lisa se suba a la APA de Eduardo, se va a pasear a los inmensos bosques del sur. Entonces nos pone a través de ejemplos concretos también cómo podemos utilizar esta palabra, cuál es su significado original, cuál es su significado hoy, y en qué contexto la podemos llegar a utilizar. Creo que uno de los diccionarios que hay como para primera infancia, que a mí me parece que es súper entretenido de trabajar con los niños, porque también podemos hacer juegos a partir de esto, y nos permite conocer un poco más de nuestra cultura. Hay más diccionarios que son para primera infancia, por ejemplo, mi primer diccionario es Mapungun, y así otros más con los cuales podemos trabajar en la primera infancia, el tema del vocabulario, del lenguaje, entre otras cosas. Entonces acá también otras imágenes para que ustedes se puedan hacer una idea, por ejemplo, aguachar, qué significa, cuál es su significado original, de dónde viene esta palabra jaimara, es quechua, qué significa huérfano, y qué significa hoy en día, como contener a otra persona emocional o físicamente, y ahí se muestra cómo una madre está aguachando al niño, también la palabra anticucho, acá juega también mucho con el tema del humor, por ejemplo, y muestra a este niño, Julián y yo somos vegetarianos, así que haremos anticucho sobre la cola, o sea, el gato está narrando la historia. Entonces es súper entretenido cómo vamos resignificando las palabras, y cómo podemos ayudar a entenderlas a través de ejemplos concretos, de ilustraciones. Es un libro que a mi parecer creo que se complementa súper bien todo lo que tiene, es un libro tapadura, y es un libro bastante entretenido de trabajar. Y ya llegando más al final de esta presentación, les quise compartir esta frase de Loris Malauzzi, que era el que les puse al principio, sobre que los niños efectivamente están hechos de cien lenguas, de cien lenguajes, de cien pensamientos, de cien formas, de múltiples formas, en los cuales somos muchas veces los adultos, los que frenamos, los que censuramos, estas diferentes formas de aprender, de comunicarnos, de descubrir, y que finalmente muchas veces la escuela, y la sociedad, y la cultura, la que hace esta separación, por ejemplo, que no podemos pensar a través de las manos, a través de palpar, de poder conocer a través del cuerpo, a través de la experiencia, a través de la contemplación, que por ejemplo no podemos escuchar y hablar, y que tenemos que entender sin alegría, y que solo podemos sorprendernos, por ejemplo, en fechas importantes, o las que están como más aceptadas, como la Pascua y la Navidad, entonces nos hace esta invitación de que los niños descubran el mundo, y que no les robemos estas múltiples formas, que tenemos de comunicarnos, a través del juego, de la fantasía, de la imaginación, y que a los niños muchas veces dicen que el cien no existe, pero el niño dice, sí, el cien sí existe, o sea, son múltiples las formas que tenemos de comunicarnos, entonces es importante que nosotros otorguemos estos espacios, para poder narrar, para poder llevar a cabo prácticas inclusivas, para la primera infancia, eso sería mi presentación, espero que les haya gustado, hay muchos más libros, con los cuales podemos trabajar el tema de la inclusión, no me quise enfocar, como les dije, tanto en el tema para las personas con discapacidad, porque igual es un tema que trabajé el año pasado, creo que en el segundo seminario, pero en verdad hay muchos libros, con los cuales podemos trabajar el tema de la inclusión, podemos trabajar temas de género, podemos trabajar el tema de la migración, es cosa de explorar, y otorgarle a los niños los espacios, para que puedan conocer estos mundos, y para que podamos otorgarles espacios, por ejemplo, a través del juego, a través de las guaguatecas, a través de la mediación lectora, eso, muchas gracias. Muchas gracias Maka, excelente presentación, yo creo que a todos nos va a servir muchísimo, conocer todos los títulos maravillosos que nos has mostrado, y además también gracias por enseñarnos los libros por dentro, porque a veces en las presentaciones, como bueno, por un poco cuestión de tiempo, vemos solamente las tapas, y queremos saber más sobre el libro, y a veces luego buscamos en internet, y no es fácil, y sobre todo a lo mejor libros un poco más difíciles de encontrar, y tú te has dado el tiempo de escanear, y de mostrarnos las imágenes, como súper al detalle, así que eso te lo agradezco, yo personalmente te lo agradezco mucho, porque hemos podido bucear, y hacernos más a la idea de lo que nos estabas contando, te saludan de muchas partes de Chile, les aprovecho para decir que si tienen preguntas, dudas, también los agradecimientos y los saludos por supuesto, pero que si quieren hacer alguna pregunta, pues lo pueden hacer en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, y ahora tenemos un ratito para ir contestándolas, te saludan de Chañaral, del Carmen, de Copiapó, de Osorno, de San Pedro de la Paz, muchos desde escuelas también, que creemos que, y agradecemos mucho que se hayan tomado el interés, de participar en este seminario, porque nuestra parte de compartir el conocimiento, hasta aquí está hecho, y ahora toca a los profesores ponerlo en práctica, y llegar a sus alumnos con estas nuevas maneras de ver el mundo, que si están participando en este seminario es porque les interesa, entonces, bueno, creemos que es muy útil, sobre todo si nos están viendo profesores, educadores, etcétera. Voy a ir leyendo, a ver si hay alguna pregunta, bueno, muchas felicitaciones, una persona dice, Gabriela dice, como dato, para los demás, yo encontré el país de las bombas en Buscalibre, por si, que queda difícil de encontrar, dicen felicitaciones, a ver, muchísimas felicitaciones, muchas gracias por guiarnos, súper buena la presentación, si alguien anotó los títulos, me los puede enviar, no te preocupes Angélica, porque toda la información la vamos a poner después en la página web de Biblioteca Viva, ahí vamos a poner toda la información que se ha compartido en el seminario, y además, como dije al inicio, los vídeos quedan registrados ahora automáticamente en Facebook, cuando terminemos de transmitir, y después los vamos a subir también al canal de YouTube de Biblioteca Viva, y ahí también pueden revisarlos, y buscar los títulos, y volver a ver la charla, y todo lo que quieran, muchas gracias, muy interesante, muy buena presentación, nos ayuda a comprender que la inclusión es un desafío, para otorgar visibilidad, y valorar todas las diferencias, saludos Maka, cuídate mucho, me encantaron los libros maravillosos, la verdad es que sí, fabulosa presentación, lo mismo, nos puedes enviar los títulos, no se preocupen que los vamos a poner en la web, muchas gracias por la presentación, porque abordaste la inclusión desde su integralidad, me encantaron los libros, para abordar las emociones de aquellos niños extranjeros, claro, efectivamente, Maka no se centró, o sea, claro, la diversidad es muy grande, y en esta presentación pudimos verla, que a veces cuando pensamos de inclusión, nos vamos solamente a las personas con discapacidad, e incluir, incluir a muchísimas personas distintas, Sí, quería dar un dato, que, bueno, la fundación tenía un programa, que se llama Lectura para Todos, que quizás pueden encontrar, creo que todavía está en la página web, y ahí hay un catálogo, en donde aparecen títulos, que se recomienda para trabajar con niños en situación de discapacidad, que es como una de las tantas alternativas de las cuales podemos encontrar, y, por ejemplo, o sea, lo que les recomendaba la colección niños sensibles de Pedro Uribe, también hay una página en Instagram, que se llama Incluye Kids, creo, hay diferentes páginas en Instagram, o lugares donde podemos encontrar diferentes títulos, que trabajan estos temas, entonces, en verdad, yo les mostré una pequeña selección, de lo mucho que hay acerca de estas temáticas, solo que en esta ocasión no me quise enfocar tanto en las personas con discapacidad, porque igual son temas que trabajamos anteriormente, en el seminario anterior, y que podemos encontrar estos títulos, como les decía, en lectura para todos, que nos recomiendan, nos hacen reseñas, y también, por ejemplo, los boletines de Troquel, los boletines de Troquel, también pueden encontrar muchos títulos, en los cuales podemos trabajar, y podemos ver estos temas de género, el tema para las personas migrantes, diversidades sexuales, son demasiadas formas en las cuales podemos trabajar estos temas, entonces es importante otorgar estos espacios para que podamos hablar de la inclusión. Sí, muchas gracias, y claro, y como vemos, además hay muchísimos libros, de muchísimos temas, que a veces no tocan el tema tan específicamente, pero como los que nos has mostrado, algunos sí, otros no, pero todos nos sirven para hablar, y para tener esa conversación literaria de la que hablábamos ayer con Carolina Marín, que se produce después, o mientras leemos el libro con los niños, y yo creo que una cosa también clara que nos ha quedado de esta presentación, es que tenemos que hablar, y no tenemos que tener ningún miedo de hablar sobre temas con niños, desde que son guaguas, y nosotros normalizamos estos temas, para las guaguas también lo van a vivir así, de una manera normal desde que nacen, somos los adultos los que tenemos los prejuicios, y nuestra obligación es no transmitir esos prejuicios a las guaguas, sino mostrarles un mundo diverso, y los libros son una excelente manera de poder hacerlo. No tengo, a ver, recomendación, bueno, Claudio en el chat les está poniendo las recomendaciones, y también para que puedan ver las últimas recomendaciones que ha dicho Macarena, de Troquel, donde encuentran los boletines, también la web de lectura para todos, donde pueden ver todos estos libros, que además en la web de lectura para todos, hablamos de una colección, que está dividida en tres secciones, algunos que son libros de los que ha hablado hoy Macarena, que hablan sobre la diversidad, después hay otro que, y esos libros nos sirven también, por ejemplo, para trabajar con los hermanos de niños con discapacidad, con los cursos completos, porque no es que sean libros para niños con discapacidad, o diversos en general, o niños migrantes, o niños, sino para hablar con todos los niños sobre estos temas, y bueno, ahí en la web de lectura para todos están clasificados, y hay libros para niños con discapacidad, libros sobre discapacidad, y después libros sin palabras, que también nos sirven para hablar de muchos temas, así que también les invitamos a revisar esa web, y ya voy a mirar en Facebook, pero no estoy viendo que haya más preguntas, aquí ven, con las personas sordas en cuentos para los ojos, trabajamos harto los libros silentes, la gramática en español nos separa, las imágenes son nuestro lenguaje en común, nos dice Denise Abarca, claro que, de cuentos para los ojos, de cuentos para los ojos que tú has hablado antes, así que ella nos hace esa precisión, y Verónica desde Lima, Perú, nos dice muchísimas gracias, muy interesante la presentación y la búsqueda de libros, felicitaciones, ¿podrías darnos tu correo para algunas consultas? Sí, sí, o podrían, a ver, sí, sí, no hay ningún problema, ¿cómo lo doy? ¿Así no? No, yo creo que se lo mandamos a ella personalmente, ahí después, claro, en concreto, se lo podemos mandar, muchas gracias por la invitación a su taller, saludos, desde Peñalolén, muchas gracias, por todo el saludo, bueno, muchísimas felicitaciones, agradecimientos y agradecimientos por la charla, yo creo que ya podemos ir terminando, ya que no hay ninguna pregunta más, y bueno, agradecerte en primer lugar a ti, Maka, por la excelente presentación, a todos los asistentes, por estar aquí acompañándonos y mostrar tanto interés en todos los temas del seminario, recordarles que después esta tarde seguimos con una charla a las 4 de la tarde, después de Al muerto, de Isabel Casar, que nos hablará sobre el mundo editorial, cómo elegir buenos libros para primera infancia, que es un tema que es muy recurrente, siempre hay preguntas de qué libros elijo, y qué libros, bueno, pues ahí Isabel Casar nos hablará desde un punto de vista además artístico, no se la pierdan porque, bueno, a lo mejor ya han visto a Isabel Casar en otros seminarios del año pasado de Viva Leer, y bueno, ella es también fantástica como el resto de las especialistas que hemos tenido en este seminario, y después a las 6 tendremos a Natalia Colipi, con una charla más práctica sobre cómo hacer nuestra guaguateca en casa, en la biblioteca, en la sala de clase, donde nosotros trabajemos o queramos compartir con las guaguas, así que con esto cerramos nuestra charla, primera charla del segundo día, y les esperamos, ah, y también doy gracias por supuesto al equipo de Biblioteca Viva, a Fundación La Fuente, y a Molplaza, y a la Ley de Donaciones Cundidas, y con esto ya terminamos, y nos vemos esta tarde. Chao, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.